Buenos días de nuevo, que Dios los bendiga, espero que se sientan refrescados, que sientan la presencia del Señor esta mañana. Bienvenidos a aquellos que están en línea, gracias por estar con nosotros esta mañana en este servicio. Y hoy es el día en el que vamos a estar lanzando nuestros grupos de vida y nuestros líderes estarán vistiendo estos collares en nuestra iglesia, porque estaremos teniendo una recepción para ustedes abajo en el lobby donde pueden conocer y conectarse con nuestro equipo pastoral. Y esta es una manera en la que nosotros nos conectamos con la familia de la iglesia. Y pues vamos a tener como 29 grupos de vida que se van a estar juntando en esta temporada. Algunos son grupos en línea, algunos estarán compartiendo en algunos lugares. Y voy a empezar hoy dándoles un sentido de quiénes somos y dándoles algunos puntos y cómo podemos crecer aquí en nuestra iglesia. Vamos a orar, les voy a dar unos puntos, vamos a orar y después entraremos al mensaje. Señor, te pedimos que bendigas a todos y cada uno en este lugar, a todos aquellos que es su primera vez aquí. te pedimos que este será un tiempo en el que escucharán tu voz en su corazón y que todos estaremos animados. Señor, sabemos que es una cosa que escuchemos lo que dicen y otra que le escuchemos de ti. Amén. Bueno, tenemos algunas cosas aquí en nuestra iglesia. Una de las cosas es una lista de tres sustantivos y otra de tres verbos. los verbos son ama a Dios, crecer, crecer juntos y servirle a otros. Y los sustantivos son presencia. Y una de las cosas, uno de los llamados más grandes en la vida es ese llamado, es el llamado a estar en la presencia del Señor. Él hizo el camino para nosotros, para poder estar en su presencia, ¿verdad? La otra es amor, amar al Señor, que con lo que viene es no solo alabar al Señor, sino tener un estilo de vida. La otra es gente. Estamos formados por una familia y creados para estar en comunión, en una comodidad. Y eso va junto con el crecer juntos, como en los grupos que vamos a estar teniendo. El propósito es crecer juntos, ¿verdad? Y luego tenemos un propósito que fuimos creados para los trabajos del Señor y para caminar en ellos. Y a veces hay tantas cosas que el Señor tiene para ustedes y quiero que le digan a los demás, a alguien que está a un lado de ustedes, que el Señor tiene planes asombrosos para ti. El propósito, de nuevo, fuimos creados para su presencia, para estar con las personas. Y eso está unido a que tenemos que servir a otros en los equipos de servicio, en el ministerio. Es no solo recibir, no es que solo recibimos, sino es también de que estamos dando. Hay un propósito y servir a otros es con lo que está conectado. Lo que voy a hacer ahorita, voy a enfocarme en la segunda cosa hoy, en lo que es de crecer juntos. No es solo sobre unirse a un grupo, es también algo sobre el llamado de Jesús en nuestras vidas, donde estamos llamados a tener comunidad. Y sabemos que hay muchos inconvenientes en estos días, ¿verdad? La máscara, el internet, pero estamos haciendo un acto de fe también. Entonces tenemos que entender que cuando la palabra dice que donde dos o tres se unen, ahí está el Señor. Y ustedes quieren tener esta experiencia. Y muchas gracias por vernos, por venir, por vernos a través del internet. Mi punto es que ese valor que le estás dando a esta comunión es el valor que quiere expandir. Y no solo como el domingo es el día de la iglesia y el resto de la semana es como mi propio tiempo, pero tenemos que saber que todos los días son los días del Señor. El domingo sería el primer día de la semana y sería el principio donde estamos poniendo el ejemplo para el resto de la semana. Y podemos ponerlo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Digamos amén. Hoy sería como abrirle la puerta de nuestra semana al Señor. Y pues en la semana tenemos que, pues, hacer un estudio bíblico entre la semana. Déjenme llevarlos a tres puntos grandes. El número uno. Que dice, hay algo sobrenatural en la juntarse en comunidad. Hay una unión, hay gracia en la unión. Y yo les hablo de que cuando nosotros nos juntamos para estar con el Señor, hay algo que sucede sobrenatural, espiritual. Hay algo que hay, que es más grandioso que solo, que solo, que solo. Y como Jesús dijo, donde uno o dos se reúnan, habrá un elemento sobrenatural que es el Señor, ¿verdad? Estaré yo ahí, dice. En Isaías 65, 8, dice, Cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo, porque todavía tiene jugo. Del mismo modo actuaré yo por amor a mis siervos. No los destruiré a todos. Eso nos está diciendo que hay una unción a que hay algo especial que el Espíritu Santo está haciendo. Y pónganse a pensar por un momento. Si Dios ha puesto una gracia especial, una unción en las relaciones espirituales, ¿qué esperan que Él va a tratar de hacer? Si la Biblia dice que un creyente puede mandar mil a volar y dos pueden mandar a diez mil. Entonces, ¿qué piensan que el enemigo va a atacar? Pues Él va a atacar las relaciones personales. A lo mejor tú piensas que tienes algunas disculpen. A veces piensas que puedes estar pensando que es tu carácter, que son cosas que no puedes controlar, que tienes una perspectiva diferente, pero el enemigo sabe que tú en ese lugar donde tú estás sabe que Dios cosas como no quiero ir a la iglesia, a esa iglesia solo son problemas, pero la iglesia tiene personas y las personas tienen problemas, pero los cristianos también tienen a Jesús. ¿Hay problemas en la iglesia? Claro que hay problemas en la iglesia siempre, pero no pierdan la visión que el Señor está aquí presente, que es el que está caminando entre nosotros, Jesús moviéndose, Él mismo, hablándonos vivo. No no se distraigan y no pierdan a Jesús porque estás enfocado en áreas. Porque Dios usualmente da regalos y cosas que no estábamos esperando, pero no me gusta esto, Dios, y preferiría que la presentación fuera de esta manera, pero el Señor a veces nos da cosas que están envueltas de una manera misteriosa, pero si podemos verlo, vamos a experimentar su bendición. Es difícil dar el mensaje dos veces porque a veces te vienen más ideas, pero lo que quiero que vean esta fotografía de unas uvas, vean cómo las ven, cómo se ven frescas, cómo se ven muy ricas y pueden ver que cada uva está conectada, a la rama. Pueden ver que cada uva está conectada a la rama y pueden ver que también se están tocando. Lo que estamos viendo es la conexión y que a través del Señor nos podemos conectar el uno con el otro. y a veces hay una que se cae y puede seguir viva y puede seguir pero si la dejas un tiempo sola en el sol se va a convertir en una pasa, se va a secar esa uva que estaba viva y sabrosa se va a convertir en algo seco y y es lo que nos ha pasado porque con el COVID muchas personas se convirtieron en pasas pero Dios quiere que ustedes sean esas uvas y hay una bendición hay una bendición que tú traes a la unión y la verdad vamos a ser honestos todas las restricciones que trajo el COVID no han sido grandiosos para la conexión nos han puesto en un espíritu de isolación y que ha venido en muchas maneras pero la misma vez yo creo que también podemos hacer algo diferente Dios tiene un propósito en todo en la escritura dice que Dios toma lo que el enemigo lo quiere usar como algo malo lo convierte en algo bueno y sabemos que no solo es el COVID hay cosas políticas hay muchas cosas que en este momento está tratando de separar a las personas pero no podemos dejar que ese espíritu infiltre la iglesia tenemos que pelearlo con opuesto con un espíritu de amor con un espíritu de oración y tenemos que orarle al Señor que vamos a ser uno con Él la unidad es muy poderosa así así que movámonos en un espíritu opuesto al negativo dejemos que el Señor reconecte nuestros corazones a Él y entre nosotros y que podamos experimentar la bendición que tiene para nosotros Dios ha escogido la conexión con otros en su familia para ser el centro principal de nuestro crecimiento entonces estamos formados para compartir hasta la definición de iglesia en griego es una palabra que significa unirse simplemente juntos llamémonos y juntémonos es una palabra poderosa entonces podemos ver que no podemos ser la iglesia solo contigo contigo mismo ahora a lo mejor pueden estar teniendo un buen momento caminando en la playa teniendo el sol y puedes sentirse como que tú eres la iglesia y puedes estar alabando al Señor mientras surfeas o estás caminando entre los árboles teniendo tu café en la mañana yo entiendo que podemos tener estos momentos con el Señor pero también quiero decirte que lo que estás teniendo en ese momento no es en realidad iglesia porque no puede haber iglesia solo tú puedes creer y elevarlo solo pero no puede ser la iglesia solo en Mateo 18 20 Jesús lo pone así que donde dos o tres se juntan en su nombre él estará ahí en medio de ellos noten la importancia de esa frase en mi nombre tenemos que entender que todos los problemas que tengamos con la iglesia que el pastor esto que la gente otro y todos esos ruidos sonando en nuestra vida podemos dárselos al señor y trabajar en ese proceso y estar juntos perdonar el uno al otro y vamos a poder sentir al señor eso es lo que hemos sido llamados nosotros como creyentes tenemos que trabajarlo tenemos que resolver las diferencias cuando digo yo hay que trabajarlo no es solo hacerlo a un lado no 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 es resignarnos no no estamos hechos a resignarnos estamos lo que lo que tenemos que hacer es trabajarlo Jesús escogió a todos y cada uno de sus seguidores de los discípulos y ellos no sabían con quién iban a estar con quién iban a caminar los siguientes días piensan que 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 algunas personas querían estar estar junto con alguien que se dedicaba a cobrar los impuestos que se dedicaba a perseguir a los seguidores hay gente siempre va a haber gente que tiene vidas diferentes y pensamientos diferentes pero tenemos que saber que nuestra puede haber problemas puede haber diferencias políticas puede haber vienes de otro lugar de otro país pero yo no quiero escuchar eso porque tu ciudadanía está en el cielo y yo no quiero escuchar que digas no voy a poder estar en un grupo porque ellos no son conservadores porque tienen una visión política diferente el enemigo está tomando todas esas diferencias y poniéndolas tan alto en las listas que aún más alto de nuestro compromiso con el señor pero tenemos que saber que eso no es lo que debe de suceder unidad no quiere decir que todos van a hablar el mismo lenguaje que tienen que pensar igual unidad quiere decir es que nos unamos a través del señor porque tenemos que reconocer que todos son una nueva creación del señor como cuando le pasó a los discípulos ellos reconocieron que eran personas que habían nacido de nuevo y ahora somos familia y algunos pueden decir no pero eso pasó como lo de estos días no con las máscaras no máscaras vacuna o no vacuna eso causa diferencias no estoy diciendo que no puedes tener una opinión pero desde cuando tú puedes hacer a todos a un lado porque piensan diferente de y yo creo que es importante que yo siento algo bien importante en mi corazón cuando yo estoy cuando sé que puedo amar a alguien sabiendo que no pensamos igual hablemos de Mateo 18 20 como como estamos ahora Jesús no dice donde dos o tres se juntan estoy ahí él dice cuando dos o tres se juntan en mi nombre estaré ahí porque tenemos que él está hablando de que tenemos que juntarnos con la intención y el propósito de buscarlo a él juntos y qué extraordinaria es esa promesa verdad donde él dice que él estará ahí en ese mismo lugar en ese cuarto donde dos o tres personas se junten en su nombre y en ese momento estaremos experimentando la casa del señor las puertas del y lo hermoso es que cuando dos o tres se juntan en su nombre no sólo está en este lugar con nosotros sino que está entre nosotros entonces Mateo no estamos calificando con lo que dice la palabra donde dos o tres se junten si hoy estamos hoy si calificamos verdad pero lo que yo quiero decir es sí claro la biblia habla sobre juntarnos en estas situaciones donde muchas personas se juntan verdad pero también este lo que yo hablo es que a veces eso no nos da la oportunidad para conectarnos realmente como en los grupos pequeños como mencionaba antes jesús les había ordenado a los como decían marcos 3 12 jesús designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar no sólo lo que habla de esto es no sólo lo que tú puedes recibir sino lo que tú puedes dar sobre los discípulos sabemos que había muchas diferencias en edad en ocupaciones pero esta vida de seguir al señor es un compromiso personal, es una decisión. Pero no quiere decir que solo que te hagas de isolación, ¿verdad? Es algo que estamos llamados a hacer juntos. No hay muchas veces que Jesús envió a personas solas. Es como, Jesús le decía a Pedro y Juan, vayan a orar. Y Jesús los mandaba de dos en dos. Para que pudiesen tener al Señor en medio de todo. Entonces, lo que quiero decir de eso es que Dios nos pone con relaciones con mucho significado. Y los grupos de vida son la manera intencional de cómo conectar entre nosotros, ¿verdad? Y hablemos ahora de grandes reuniones y pequeñas reuniones. Los grupos de vida siempre han sido el DNA de la iglesia. Las células. Cuando vemos el libro de Hechos, estamos viendo, no solo estamos viendo eventos históricos, sino estamos viendo lo que es la iglesia en estos días. Después de Pentecostés, nosotros hicimos una serie de siete sermones. Pero después de eso, podíamos ver algunos versículos que... Que nos... Les voy a leer algunos versículos. Solo quiero que... Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Estas eran cosas con las que ellos se habían quedado y que continuaron. Que no se rindieron. Que continuaron haciendo. Estando juntos, oración, la comunión, el partimiento del pan. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y todo esto pasaba y todos los días pasaban esas cosas. Porque no solo hacían las reuniones grandes, sino iban de casa en casa. Aquí dice que todos los días ellos iban todos los días enseñando y predicando en cada casa. Sabemos que un lugar como esto es un lugar de ministerio para ministrar, pero también mi casa es un lugar donde podemos ministrar. un lugar donde podemos enseñarles a nuestros hijos, donde podemos dar un pequeño estudio bíblico. Nuestras casas no se supone que deben de estar desconectadas. En la iglesia, cuando comenzaron en las primeras iglesias, ellos no estaban desconectados. Ellos no tenían una línea que los separaba. Era más... La manera en que podemos decir es que ahora somos un poquito más independientes. No nos estamos tan unidos como en ese tiempo, pero solo necesitamos ser más intencionales sobre las cosas. De las reuniones. Sí, así como hoy. Que Dios los bendiga a todos. A través de... En línea también. Pero también tenemos que seguir construyendo. Algunos de ustedes a lo mejor nunca lo han hecho, pero porque no saben dónde comenzar, pero nosotros vamos a enseñarles. Hacer... Cuando necesitamos poner nuestras buenas intenciones, como podemos ponerlo en el calendario, hay que ser intencionales en esas pequeñas cosas. Yo trato de poner las cosas en mi calendario para que siempre estén ahí y las pueda yo hacer. Y no nada más lo pones en el calendario, ¿verdad? Tienes que seguir tu calendario, hacer las cosas. Entonces no puedes solo anotarte en el gimnasio y esperar a que te pongas en forma, ¿no? Tienes que tener la intención y ir al gimnasio. Tienes que ponerse su ropa de hacer ejercicio y ir al gimnasio. Y después, cuando llegas al gimnasio, tienes que hacer el ejercicio. Porque yo conozco algunas personas que pueden dar vestidos de deportistas todo el día, pero no tienen la intención de hacer absolutamente nada de ejercicio. Estaban cerquititas de hacerlo, pero solo se vistieron y nunca fueron. Entonces tenemos que valorar todas nuestras intenciones. Podemos estar bien vestiditos y movernos, ¿verdad? Hacer las cosas. Sabemos que necesitamos esas reuniones, que sabemos que necesitamos las enseñanzas, pero hay que tomar entonces los pasos necesarios. Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. No estoy totalmente seguro de cómo... Mi papá está aquí. Hola, papá. Es bueno ver a ti, papá. No estoy totalmente seguro, pero sé que Zoe vino y hizo algunas reuniones con vosotros en Petaluma, y nos fuimos conectados de una banda que estaba en esta iglesia. Y luego, mi hermano y yo vinimos a la escuela aquí y me fuimos conectados con la grupo de Jesucristo. El Señor tiene una historia de cómo es que entramos a este lugar, donde sea que Dios te trae. Hay una historia. Como en mi vida personal, de alguna cierta manera, mi papá servía y había una conexión que nos puso en este lugar. Y estoy muy agradecido que Dios me puso en esta familia. Yo amo la diversidad cultural de nuestra familia, porque hay muchas naciones representadas aquí. Y la verdad, a veces, si estoy en alguna iglesia donde solo hay una nación, la verdad, ya no se siente normal para mí. Porque yo a veces siento que tengo que saber qué es lo que pasa. Yo soy blanco. Yo no estoy hablando de una situación racista, pero a mí me gusta ver cómo nos hemos unido. Yo soy blanco, pero en mi familia espiritual hay de todas, de todas las naciones, hermanos y hermanos. Y ahora ya no me siento en casa si no estoy con un grupo como ustedes. Porque es una cosa hermosa. Es solo una cosa que Dios puede hacer. Yo no sé cómo viniste a nuestra iglesia, a la iglesia. Yo no sé cómo el Señor te trajo. Pero todos tenemos nuestra historia. Pero por eso estoy tan agradecido. Yo creo que probablemente aquellos que son parte de la familia se sienten igual. que se aman a alabar al Señor con tantas personas diferentes. Es algo, para mí esto es como una pequeña prueba del paraíso. Y eso nos lleva al punto tres. ¿Cuál es la diferencia de bueno y no muy bueno? ¿Cuál es la diferencia entre no bueno y muy bueno? La respuesta es unión. A través de la historia de la creación, Dios, vemos cómo Dios, cómo Dios creó el día y al final de cada día dijo esto es bueno. Ya está, ya está bueno. Al final del sexto día lo vio todo junto y dijo, esto es muy bueno. y después de que hizo a Adán, él dijo, como él dijo en Génesis 2.18, luego que Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a una ayuda idónea. entonces sabemos que no es bueno para el hombre o mujer estar solo porque estuvimos creados para estar en comunión. Nos hizo para tener relación con él, con el Señor y también con el uno, con el otro. y eso va también para aquellos que son introvertidos. Aunque seamos introvertidos todavía tenemos que unirnos en el Señor. Entonces, a la imagen del Señor, fuimos creados a la imagen del Señor. Eso no significa que no podemos estar solos, tener nuestro tiempo solos. Hay momentos donde tenemos que actuar solos. Hay cosas que sí podemos hacer solos, ¿verdad? Hay un show de televisión que yo veo con mi esposa que se llama Solo y pues hacen cosas increíbles que tienen habilidades de sobrevivencia increíbles. Construyen sus pequeños refugios, pescan y ya cuando pues sí, hay situaciones donde ya no pueden sobrevivir aprietando un botón y ya vienen por ellos. Pero hay veces que la gente no tiene suficiente comida y en una de esas, en un capítulo un hombre mata un animal para poder comer. es un show muy entretenido pero mi punto es hay personas que sí se rinden porque no pueden, no aguantan estar solos y pensaron que podían pero y hay un millón de dólares que les darían pero hay mucha gente que se rinde y hay gente que ni siquiera por un millón de dólares no quieren estar solos. Había una de las participantes que se le estaba yendo tan bien y logró tener un sistema para pescar tan bueno que estaba comiendo muy bien tenía su refugio muy bien pero también se rindió ella dijo que no podía seguir sola que no podía estar lejos de sus hijos y también hay gente que por un millón de dólares decían vamos a quedarnos una semana más pero algo pasaba siempre y lo que pasa en este show es que estaban peleando en el cableado que Dios ha puesto en ellos y solamente puedes pelearlo por un tiempo porque Dios nos ha hecho para estar con gente y por eso hay una razón que hemos escogido cuando van a la cárcel cuando los aíslan y los ponen sin ver a nadie hay una razón por la que eso es un castigo el salmo 68 6 nos dice Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos los rebeldes habitarán en el desierto si eso ha estado pasando en tu vida te has sentido que estás aislado lo que Dios quiere hacer es traerte y juntarte con otras personas para ayudarte en Eclesiastes 4 9 10 nos dice también más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si cae el uno levanta al otro hay del que cae y no tiene quien lo levante entonces por qué les voy a desear una pregunta por qué tener que caminar solos y yo sé que muchas pensaron en razones es menos complicado es más rápido a veces si se han dado cuenta que puedes ir más rápido solo pero que si quieres llegar más lejos tienen que ir con alguien quieres ir más rápido o quieres terminar la carrera díganle a alguien terminemos la carrera entonces aquí hay unas razones por las que la gente camina solo ellos no conocen algo mejor nunca se han tomado el tiempo de conectar con nadie y el pensamiento puedo hacerlo yo solo hay una una historia donde Mohammed Ali estaba en un aeroplano y no se quería abrochar el cinturón y la hermosa le dijo por favor amárase el cinturón y Mohammed Díaz dijo bueno Superman no necesita un cinturón era ustedes conocen quien es Mohammed Ali verdad un boxeador de los mejores y fue una línea muy buena verdad Superman no necesita cinturón pero pero Dios nos hizo y la hermosa le dijo a él sí pero Superman tampoco necesita un aeroplano y eso fue una gran línea verdad porque Dios nos hizo nos estamos hechos para estar en comunión algunas personas también podemos culparlo en nuestra personalidad que somos introvertidos a lo mejor no te gusta ponerte en esa situación de conocer nuevas personas piensas que lo puedes hacer tú solo y puedes decir que así eres es como eres pero también las personas introvertidas necesitan relaciones y tenemos que aceptar que somos hechos de nuevo para una relación así aunque tengamos que a veces tengamos tanta necesidad de estar solos con el señor estamos hechos para relaciones algunos se van con el miedo el miedo de tener de conocer nuevas personas tienen miedo de los retos deciden que es más seguro el no conocer tienen miedo de que les vuelva a pasar lo que les ha pasado en el pasado porque puedes pensar que tienes miedo porque la gente te lastimó pero todo ese temor también te está te está evitando de conocer a gente maravillosa que quizás te van a ayudar entonces todo ese miedo hay que dárselo a dios y dejemos que permitamos a dios que nos dé las bendiciones que nos quiere dar ahí para algunos de nosotros es que estamos muy ocupados y hay muchas personas que de verdad si están ocupadas verdad pero pero pues hay que hacer una lista de prioridades nuestra relación con dios necesita estar arriba pero también el convivir con otros también tiene que ser una prioridad y tenemos nuestras razones que por qué caminamos solos bueno también tenemos nuestras razones pero también hay razones por qué caminar juntos hay cosas que vienen con eso tenemos la gracia del señor sentimos refrescados hay un crecimiento que solo sucede cuando estamos partiendo con otros crecemos como discípulos del señor a estudiar y quiero decirles una cosa nuestros grupos de vida no son solo de sentarnos en una mesa y a a a conocernos verdad creo que tenemos que conocernos uno con el otro pero nuestro enfoque es estudiar la palabra orar creer ser en él mientras creemos crecemos en él crecemos con los demás hay razones de que hay regalos con eso porque podemos si vemos nuestros regalos podemos volvernos una bendición para otros quiero animarlos a que pongan a un lado esa isolación en la que algunos hemos estado dejen que el señor cambie la trayectoria de estar separado a a que dios la 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 ponga en el camino de de la de la comunión de con otros hoy vamos a estar compartiendo con ustedes pero les voy a preguntar a ustedes que tomen acción y van a van a estar los grupos la lista de grupos y yo los quiero animar a que que hagan eso verdad a este momento tenemos 29 grupos y yo creo que vamos a tener muchos más pero les pregunto a todos que los chequeemos y que tomemos ese paso a la comunión con otras personas pongan sus intenciones en su calendario y tomen acción yo les prometo que lo que va a pasar que cuando el tiempo venga pero yo les prometo que mañana vamos a tener nuestro grupo y voy a estar listos para correr vamos a orar y un día a una vez no fui solo yo el que estuvo en el grupo entonces éramos solo yo y mi perro y me sentía un poco avergonzado pensaba yo en contar a mi perro como parte del grupo pero bueno cuando el tiempo venga yo sé que siempre hay algo que va a pasar pero tenemos que hacer un compromiso con los grupos vamos a por favor que los líderes de los grupos se pongan de pie quiero que todos a lo mejor no todos están presentes pero la gran parte están quiero que pasen al frente y vamos a orar por ustedes pasen por unos minutos si tienen su máscara manténgala puesta y vamos a orar por ustedes tenemos algún líder más también si quieres ser uno también puedes pasar creo que tenemos casi todos nuestros líderes porque tenemos un collar es porque queremos que ustedes puedan conocerlos después del servicio y puedan compartir algunos son grupos de casados son en español tenemos grupos de recuperación tenemos algunos grupos basados en actividades físicas y todos están diseñados para discipular por favor pongámonos de pie y extendamos nuestra mano para orar por nuestros líderes vamos a ahora por ellos hay demasiadas cosas buenas aquí demasiado ministerio hay desdiscipulado y estas personas son parte del grupo de liderazgo en nuestra iglesia señor te agradecemos por todos y cada uno de nuestros líderes bendícelos por favor señor con fuerza con gracia en esta temporada que en liderazgo en su liderazgo en el estudio bíblico que les facilites conversaciones donde puedan conectarse te oramos para que cada lugar sea un lugar de donde haya oración donde haya un aire fresco donde pueda haber un cambio real de vida que sea real eterno que pasen esas transacciones reales en tu nombre y que la gente se dé cuenta que estás ahí que donde sea que estén en su casa en sus cafés algunos estarán aquí en la iglesia gimnasio afuera o en internet que cada espacio estés tú oramos para que tú te muestres y que en el nombre de Jesús deja que tu poder llegue a ellos oramos que este sea un momento de un crecimiento increíble ahora queremos ahora queremos este vamos a cambiarlo ahora vamos a orar por todos ustedes líderes vamos a orar por las personas que Señor te pedimos que ese espíritu de isolación que hemos estado cargando este año y medio pasado que lo levantamos en el nombre del Señor que oramos por la gracia para poder conectarnos para que tomen la acción para conectarnos Señor te pedimos por todos los que están en este lugar Señor hablamos bendición sobre nuestra familia en la iglesia y oramos que todas las glorias en el nombre de Jesús y todos digamos amén todos pueden tomar sus asientos ahora van a poder ver el directorio de todos nuestros grupos que tenemos esta es nuestra aplicación y en el link los llevará a todos los grupos que tenemos y ahí podemos buscar por todos los grupos ahora todos nuestros líderes van a estar afuera en el lobby por si ustedes pueden ir con ellos y